¿Te imaginas que tus maestros usan técnicas muy raras para dar sus clases? Dale like a este video si alguna vez te ha caído mal un profesor y comenta en qué materia has sacado la mejor calificación. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar mi Shakespeare. La película comienza en una prisión, en donde a los maleantes les dan clases para que cuando salgan de la cárcel, sean personas diferentes y de bien. Y mientras la mayoría saca buenas calificaciones, un compi llamado Zeki reprueba todo, por lo que la maestra le dice que debería alejarse de la sociedad, ya que es demasiado menso. Ese mismo día, Zeki por fin cumple su condena. Así que al salir de la cárcel, él llama a su amiga Zeyne para que le dé el dinero que le había pedido que cuidara. Así que ella lo lleva a una escuela, y le dice que enterró su dinero abajo del gimnasio escolar. Y al escuchar eso, Zeki dice, no, ya valió madres. Más tarde, un compi de dudosa procedencia le da tremendo cocaso a Zeki, y le dice que le regrese los 2 mil dólares que le prestó. A lo que Zeki le dice que sí le va a pagar, pero que será dentro de unos días, ya que necesita recuperar su dinero. Así que el maleante le dice que en lo que reúne el dinero, puede quedarse a vivir en su club. Y al escuchar eso, Zeki dice, Al día siguiente, Zeki va a la escuela para hacer una entrevista de trabajo, ya que su plan es que le den el puesto de conserje, para que así él tenga tiempo libre. Y puede hacer un túnel subterráneo que lo lleve hasta su dinero. Al entrar a la escuela, Zeki ve que hay muchas personas esperando a ser entrevistadas. Así que para deshacerse de la competencia, él activa la alarma de incendios, y vemos que todos salen corriendo, porque no quieren terminar achicharrados. Y cuando la directora sale de su oficina, Zeki le dice que un estudiante rompió la alarma accidentalmente. Ese Zeki nos salió bien travieso. Efectivamente. Ahora conocemos a nuestros protagonistas. Zeki, el maleante. Lizzie, la maestra. Y Caro, la amiga de Lizzie. Al entrar a la oficina de la directora, ella confunde a Zeki, con un compi que iba a ser el sustituto de un maestro, por lo que le dice que está contratado. Pero como Zeki quería el puesto de conserje, él intenta explicarle que no es el maestro sustituto. Pero al escuchar que le van a pagar $2,000 al mes, él acepta ser el nuevo maestro. Así que la directora le dice que mañana le lleve su certificado académico, para terminar con la contratación. Y como Zeki no lo tiene, él va a hablar con una maestra llamada Lizzie, y le empieza a coquetear, ya que su plan es que ella lo invita a su casa, para que así, él pueda robarse su certificado. Más tarde, Zeki va a la casa de Lizzie, en donde le pone unas gotas de sedante en su té. Y cuando ella se queda tiesa, el compi intenta imprimir el certificado. Pero como la impresora deja de funcionar, él guarda una copia del certificado en una USB, y cuando estaba a punto de salirse con la suya, la mejor amiga de Lizzie llamada Caro, entra al apartamento, por lo que Zeki lleva a Lizzie a su cama, y se acuesta al lado de ella, para que Caro piense que están dormidos. Al día siguiente, Lizzie se emociona al ver a Zeki, pero vemos que el cara remolacha, ahora la ignora por completo, por lo que Lizzie se siente muy triste, ya que pensaba que habían pasado un momento romántico el día anterior. Pero en eso, a ella se le sale un pedo del susto, al ver que una maestra se cayó del segundo piso, ya que sus estudiantes la empujaron. Y como la escuela se quedó sin un maestro, la directora le pide a Lizzie que le dé clases al salón 10B, el cual es el peor de todos, ya que parece que los estudiantes actúan como si fueran unos maleantes, pero como Lizzie no le tiene miedo a nada, ella acepta el trabajo, pero vemos que fue la peor decisión que pudo haber tomado, ya que en su primer día de clases, los estudiantes le ponen una sustancia pegajosa a Lizzie, y cuando ella se iba a lavar las manos, el grifo se rompe, y le moja su ropa, por lo que ella toma una toalla para secarse la cara, pero para su mala suerte, los hijos de la verdura le habían puesto pintura, por lo que ahora Lizzie tiene la cara pintada, y para terminarla de cagar, ella se llena la mano de popo de perro, cuando intenta abrir la puerta del salón. Por otro lado, Zeke le dice a sus estudiantes, que van a ver películas durante todo el curso, y que la persona que lleve la mejor película, va a sacar 10 en todo, like si te gustaría tener un maestro así, y al terminar las clases, Lizzie le dice a la directora, que la cambie de salón, a lo que ella le dice que no lo va a hacer, y que si siente que no puede con su trabajo, entonces la va a despedir. Al caer la noche, Caro logra reparar la impresora, por lo que el certificado académico de Lizzie se imprime, lo cual le parece muy raro, así que ella se pone a investigar, y descubre que el día en el que se intentó imprimir, fue cuando Zeke estaba en el apartamento, y en ese momento a Lizzie se le ilumina la pelona, y le dice a Caro, que tal vez él usó su certificado para conseguir el empleo, mientras tanto, Zeke iba al gimnasio, para empezar a cavar su túnel, cuando de repente, Lizzie llega a decirle que ya sabe las travesuras que hizo, así que Zeke le pregunta que cuánto dinero quiere, para que no diga que usó su certificado, a lo que ella le dice que lo único que quiere, es que él se haga cargo del salón 10B, a lo que el compi le dice, al día siguiente, Zeke le dice a la directora que él quiere darle clases al salón 10B, a lo que la doñita acepta, pero cuando Zeke entra al salón, los diablillos le hacen varias bromas pesadas, como por ejemplo, que le pegaron las pompis a una silla, y como Zeke no se va a dejar pendejear, él toma una pistola de bolitas de pintura, y le dice a sus estudiantes, que si no entran al salón, entonces les va a dar piu piu, y para que los demás vean que si es verdad, él le da unos piu pius a dos chicos, por lo que todos le meten el turbo, para entrar al salón, en donde una chica se pone a llorar, y para que deje de hacer ruido, Zeke le dice que se ponga a llorar en silencio, al caer la noche, el maleante le dice a Zeke, que ya no puede quedarse en su club, y como Zeke no tiene un lugar en donde pueda dormir, él va a la casa de Lizzie a escondidas, y se mete en el cobertizo, pero unos segundos después, Lizzie y Karo lo agarran a palazos, ya que pensaron que era un ladrón, F por Zeke, lo dejaron escuchando borroso, después de lo que pasó, Zeke le pide a Lizzie que lo deje quedarse en su casa, durante dos semanas, a lo que ella le dice que está bien, pero que solo si se compromete a educar a los compis del salón 10B, ya que se ha dado cuenta de que a él le vale queso, si estudian o no, y como Zeke no tiene otra opción, él acepta tomarse sus clases más en serio, así que Karo le dice, que la manera de controlar a los diablillos, es llevándose bien con los líderes de la clase, quienes son Daniel y Chantel, más tarde, Zeke iba a la escuela para seguir cavando su túnel, al estilo minero de Minecraft, y como se le hizo muy tarde, él pasa la noche en su salón de clases, y al despertar, Zeke se da cuenta de que sus estudiantes lo tunearon, por lo que ahora se ve bien guapetón, y cuando Lizzie ve lo que le hicieron, ella dice, es un papucho, un día, Zeke lleva a sus estudiantes a la casa de un maleante que vende dulces mágicos, y le dice a los compis que si no quieren terminar como él, entonces deberían estudiar mucho, y también inscribirse en el taller de teatro que da Lizzie, así que los chicos le hacen caso, y audicionan para presentar la obra de Romeo y Julieta, pero como a Zeke le parece que la historia es muy romántica, él le dice a los compis que van a mejorarla, así que pasan varios días creando brazos robóticos, y gracias a Zeke, los chicos empiezan a estudiar más, y a portarse bien, una semana después, todos los maestros están emocionados, por ver si sus estudiantes les pusieron 5 estrellitas, pero para la mala suerte de Lizzie, ella solo obtuvo 2, por lo que Zeke le dice, que la va a ayudar para que sus alumnos la quieran más, así que una noche, Lizzie y Zeke los llevan a vandalizar un tren, y gracias a esa actividad, Lizzie se gana el respeto de los estudiantes, ya que se dieron cuenta de que a ella, también le gusta hacer desmadre, y con el paso de los días, Lizzie se empieza a enamorar de Zeke, ya que descubrió que él es un buen chico, después de estar minando como 700 años, Zeke por fin encuentra su bolsita de dinero, por lo que se emociona demasiado, y lo primero que hace, es pagarle al maleante el dinero que le debía, y le dice a Zeyne, que va a seguir siendo maestro, ya que le agrada la vida que tiene ahora, por cierto, si te gustaría que resumiera más películas de este estilo, deja un comentario diciendo que si quieres, y recuerda suscribirte con la campanita activada, ahora si, continuemos, en la escuela, el salón 10B, gana el segundo lugar a la mejor obra del año, por lo que todos los estudiantes se ponen muy felices, ya que es la primera vez que hacen algo en grupo, y les sale bien, mientras tanto, Lizzie y sus alumnos, están en el gimnasio de la escuela haciendo ejercicio, cuando de repente, una chica se cae en el túnel que Zeke hizo, por lo que Lizzie iba a ayudarla, y en eso, ella escucha que del otro lado, Zeke está diciendo a Zeyne todo lo que tuvo que hacer, para conseguir su dinero, y cuando Lizzie se entera de que el compi es un criminal, ella le hace piqui, y le dice que si no se va de la escuela, entonces llamará a la policía, más tarde, Zeke se muda a otro apartamento, y le deja a Lizzie una carta, en donde le dice que se enamoró de ella, y que en verdad él quería dejar el mundo criminal, y al leer eso, ella lo llama para decirle que lo perdona, pero como el compi no le contesta, Lizzie se empieza a preocupar, y en eso, Karo va a decirle que se enteró de que Zeke, está a punto de robar un banco, ya que uno de sus amigos maleantes, lo está obligando, así que Lizzie le pide a uno de los alumnos de Zeke, que le ayude a contactarlo, usando un dispositivo que habían creado para la obra, y cuando Lizzie logra hablar con él, Zeke le dice al maleante que se vaya a comer caca, ya que él quiere seguir siendo maestro, más tarde, Zeke va a la casa de Lizzie, en donde le da un vestido, y le pregunta, si le gustaría ir al baile de graduación con él, a lo que ella le dice, yes, 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 claro que yes, al caer la noche, la directora felicita a Zeke, por lograr que los estudiantes 10B, aprobarán todos sus exámenes, por lo que le dice que le gustaría, que se quede como maestro permanente, pero Zeke le dice que no puede hacerlo, ya que no tiene un diploma académico, a lo que la directora le dice, no pasa nada oiga, yo le hago uno, y vemos que la doñita le firma un certificado, para que pueda dar clases, y al final, Lizzie y Zeke van a sacar los pasos prohibidos en el baile, ay el amor, y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video.